Hasta ahora no pasa nada, no tengo ninguna novedad de parte del casino y bueno, sigo en esto y bueno, hoy ya se va a complicar un poquito más para mí porque a partir de ahora hasta que no tengo una solución no pienso salir de acá. Antes fueron de una hora por día. Sí, antes fue el primer día una hora, el segundo dos, el tercero tres y bueno, ahora hasta no tener mi solución la respuesta aparte del casino no me pienso mover. ¿Tiene un puente determinado? Por tiempo indeterminado. Y aparte, no sé si ustedes están viendo acá dos cuadernos porque vamos a empezar otro tema ya porque hay mucha gente que nos anima a acompañarme acá porque tiene miedo de una cosa, del trabajo y me dicen, bueno, vamos a empezar a firmar no más casino en Apósteles. Bueno, acá ve un cuaderno que va a partir de mañana y hoy mismo que sí a casino o no a casino y este cuaderno después le voy a elevar al consejo del liberante para que ellos me den una solución. O terminamos con los casinos en Apósteles o seguimos con los casinos. Pero después de toda la cantidad de firmas que se junte, bueno, se va a ver, porque acá toda la persona mayor de edad de los 18 años en adelante puede venir a firmar sí o no queremos más casino en Apósteles. ¿Por qué el planteo de sí o no? ¿Por el incumplimiento, Jesús? Uno por el incumplimiento, otro por el maltrato que tenemos y otro porque toda la gente me está diciendo lo mismo, no, no tenemos que tener un casino en Apósteles. Bueno, yo, no es por lo mío, sino que por lo que me pide la gente, porque la gente me está diciendo, no tiene que haber un casino en Apósteles. Bueno, yo le digo, sí, tiene que haber un lugar de juego, un lugar de pasar bien. Pero el maltrato que tenemos acá, bueno, por eso voy a elevar a esto hasta las últimas consecuencias. En las redes sociales la gente dice, el dinero se deja acá, pero se lleva a otro lado. Exactamente, Raúl. Yo te digo una cosa. Hace un par de días tuvimos un desastre ahí en la zona de San Javier, toda la zona del Uruguay. Todos los vecinos Apósteles, el tarefero, el productor, cualquiera colaboró por un kilo de harina, un kilo de leche, algo para los danificados de las inundaciones. Y no se vio en ningún casino de la provincia de Misiones que haya llevado un camión de agua mineral, un camión de, no sé, porque con lo que ellos recababan pueden llevar cientos de cosas, pero no pasó nada. Muy bien. Con el reclamo judicial, ¿cómo está la situación? ¿Se hizo una carta de documento? Sí, se hizo una carta de documento. Bueno, la abogada está trabajando sobre eso. El IPIC también, pero tampoco no puedo seguir esperando porque eso es muy lento. Y yo cuando vengo a gastar la plata acá, yo no pido plata prestada. Yo vengo, juego acá y bueno, así como yo gano, yo también quiero cobrar lo mío en el momento. No puedo esperar seis, siete meses que la justicia decide a cuánto me van a pagar. Hoy un comunicado de prensa al casino por primera vez sale a decir que no va a hacer declaraciones y que, bueno, va a esperar la resolución de los abogados. Sí, yo creería que sí, porque ayer vino otro medio y se abstienen a charlar con ustedes, pero no sé, creería que ellos también tienen derecho a defenderse, como quien dice, pero no sé cuál es la situación de ellos. ¿Qué te está diciendo la gente durante todos estos días? Fuerza Pesú, se lee por todos lados, sigue adelante. Y creería que sí, Raúl, yo no me guío en las redes sociales porque soy un colono, no tengo eso, pero en la calle me dicen lo mismo, no aflojes porque sos un damnificado más de apóstoles y sos el único que tuviste un cachito de coraje como para encarar al casino. O sea, estás endureciendo tu posición a partir de ahí. No, 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 a partir de ahora Raúl lo hace más duro. Y inclusive ayer le dije al jefe de la policía que yo me hago responsable de mi engadenamiento, pero no me hago responsable de lo que la gente puede hacer afuera. Eso ya le estoy explicando a la gente del casino, que yo no soy responsable de cómo pueden actuar los amigos, los conocidos, o la gente que fueron damnificadas. Si ellos hacen un disturbio, es cosa de ellos. Yo no me hago responsable de eso. Yo me hago responsable de mí y de las tres, cuatro personas que me están acompañando día a día. Hay más gente que se acerca a contar también casos similares al tuyo, probablemente con una cifra menor, pero... Sí, exactamente. Aparte hay maltrato. Se escuchó también que empleados de acá, porque una señora, una chica estaba embarazada, le echaron del casino sin pagar nada, porque era una persona humilde, porque estaba embarazada. Y bueno, esos maltratos se tienen que terminar una vez por todas. A ver, ¿encadenarte acá frente al casino o también un sacrificio físico? Sí, físico, Raúl. Aparte, te digo, estoy medio empastillado estos últimos días, porque no es esa mi vida. Mi vida de campo no es estar acá delante de ustedes, de los medios y todo. Pero el tema es que no me queda otra, ¿viste? Yo no sé quién va a pagar mi daño físico que estoy teniendo últimos días. Y más ahora con este tiempo que se viene, con la lluvia, con el frío. Y bueno, lo único es que yo estoy reclamando lo mío y nada más. ¿Ven desde la provincia entonces también siguen atentamente lo que pasa? Sí, supuestamente sí, me dijo la doctora, la que me está llevando el caso, que sí que estaba preocupada por este tema, pero tampoco nos mueve mucho, porque si hoy, para decir hoy, ya son seis días, Raúl. Y seis días son, quizás para la justicia no es nada, pero para mí es mucho, porque van pasando los días y yo no quiero que se enfríe esto, yo quiero cobrar lo mío y punto. Ahora, tu postura, tu reclamo fue noticia nacional, lo publicó Clarín, TN, muchos medios nacionales tomaron tu caso. Sí, ayer inclusive vino los medios de TN, de TLF, perdón, a hacerme la nota y bueno, están en todas las redes y bueno, ellos también están publicando que dicen que no soy el primero estafado de los casinos. O sea que siempre cuando hay un premio grande, ellos salen con que hay un problema de máquina. Y bueno, yo digo, y cuando la gente pierde algo grande, ¿el problema de quién es? ¿De la máquina o del que perdió? Bueno, te llama la atención que cuentan también en otros casinos del país que casualmente se apaga la máquina siempre. Exactamente, eso es lo que yo quiero decir. Ellos hoy, con lo que ellos tienen ahí, con la computadora de ellos, que ellos pueden manejar de la manera que ellos saben manejar, ellos me van a salir con cualquier cosa, con cualquier cosa. Pero bueno, me van a salir con dos, tres mil pesos que se queden con esa plata. Pero lo único que te digo, acá, a partir de esto, de estos libros que va a haber acá, la gente va a morir. Si vamos a querer ir a tener casino, o no vamos a tener casino en la poste. Abrir el debate a la comunidad. Exactamente, yo le invito a todo, toda la gente. Porque como me vinieron a saludar mucha gente, que nunca ha pisado un casino, me dicen, dale fuerza, dale fuerza vecino, dale fuerza amigo, dale fuerza conocido. Pero yo nunca entré a un casino. Ellos me vinieron a dar fuerza. O sea, hoy, ahora, se va a poner en balanza si tenemos un casino o no tenemos un casino. Bueno, ¿un mensaje final este, Jesús? No, el mensaje final sería que a partir de mañana va a haber dos mesitas ahí enfrente, que va a decir si casino o no casino. Y va a estar hasta el próximo viernes para juntar la firma. O sea, no va a ser obligado, quien quiera venir, que venga, que ponga su firma. Y no vamos a ir a buscar a la casa, no va a ser traída la gente. Va a ser totalmente la gente que quiera apoyar. La que quiera apoyar el casino, que siga apoyando. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con la que quiera apoyar. Y el que quiera apoyar a no el casino, está bien. Le agradezco por participar. Eso va a llevar al Consejo Deliberante del pedido de los visitantes. Exactamente. Una vez que esto le voy a hacer registrar delante de escribano público, delante de mi abogado, y va a pasar al Consejo Deliberante. Y de ahí vamos a empezar la pelea con el Consejo si queremos casino o no queremos casino. Gracias, Jesús. Gracias a ustedes.